Desde este punto distante, la Tierra puede no ser en lo más mínimo interesante, mas para nosotros es diferente. Vea ese punto de nuevo. Eso es aquí, nuestro hogar, nosotros. Ahí, todo al que ama, todo al que conoce, todo del que haya oído hablar, todo ser humano de la historia, vivió su vida. La suma total de la alegría y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilización, cada rey y plebeyo, cada pareja enamorada, cada padre y madre, cada niño soñador, cada inventor y explorador, cada maestro de ética, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una partícula de polvo, suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño, en una vasta arena cósmica. Piense en los rayos de sangre derramados, por aquellos generales y emperadores, de modo que con gloria y triunfo pudieran ser los amos temporales, de una fracción de un punto. Piense en todas las crueldades infligidas, por los habitantes de una esquina de ese píxel, en los vagamente distinguibles habitantes, de alguna otra esquina. Tan frecuentes sus malentendidos, tan dispuestos que están a matarse entre sí, tan fervientes sus odios. Nuestras ilusiones, nuestra ficticia autoimportancia, el delirio de una posición privilegiada del universo, se hacen pedazos por ese punto de luz válida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la gran y envolviente cósmica oscuridad. En nuestra ignorancia, en toda esta vastedad, no hay rastro de saber que vendrá ayuda de otra parte para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo sabido hasta ahora que albergue vida. No hay ningún otro lado, por lo menos por ahora, al que nuestra especie pueda migrar. ¿Visitar? Sí. ¿Modernos? Aún no. Nos guste o no, por el momento, la Tierra es donde destacamos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y de forzamecimiento de carácter. Tal vez no exista demostración mejor de lo absurdo de las pifias humanas que esta imagen distante de nuestro pequeño mundo. Para mí, esto señala nuestra responsabilidad de ser más amables entre nosotros y de cuidar y preservar ese punto azul, el único mundo que hemos conocido. que hemos conocido. Gracias.